¿Qué tal mi gente? Se está hablando mucho de la crisis que hay matrimonial entre Belén Esteban y Miguel Marcos. Es cierto que hay cositas que nos han descuadrado un poquito. El cumpleaños de él, ella prefiere irse con su amiga Anabel Pantoja. Entiendo que se tiene que ir a Miami con el tema este de Sálvame. Y bueno, él no va ningún día con ella. Hay otras parejas como Marta López Álamos que se han ido a Miami. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay cositas que nos han ido indicando. Ella siempre está yendo últimamente a conciertos. El día de su cumpleaños nos expuso. Oye, te felicito Miguel cuando normalmente lo ha hecho todos los años. Es la persona más importante de mi vida, lo típico. Son detalles que nos van dejando caer. Pero es que por lo visto, ayer en fiesta comentó una de las periodistas que le llegaba una información que en plena vía, en plenas calles de Madrid, pues habían presenciado una discusión entre Miguel Marco y Belén Esteban, muy acalorada, en la cual ella sale de un coche con él y él petrificado, no sabe ni qué contestarle, ni la paraliza, ni la calma, como que se aguanta el chaparrón. Y ella muy enfadada gritándole cosas, ¿no? Vamos a ver exactamente cuál ha sido esta discusión, qué es lo que ha sucedido, porque al final todas indicar, y ahora, hombre, con esta información, si fuera cierta, evidentemente, que me imagino que en fiesta no se van a inventar este tipo de cosas, salga mejor otra cosa, pero me imagino que en fiesta no. Vamos a ver exactamente qué ha ocurrido. La presentadora de fiesta, junto con Fran Blanco Verdoy, creo que se llama, presentando esta información, ¿vale? El programa, ya lo decíamos, destapaba ese presunto alejamiento de la pareja, pero muchas informaciones y la propia Belén, ante las cámaras de fiesta, aseguraban que no, que la relación estaba bien. Pues bien, hoy todo puede cambiar. El típico vídeo que te dicen, bueno, te llevan varios años juntos, Belén y Esteban, ¿vale? Vamos a escuchar este vídeo para ponernos un poco en situación de lo que se viene hablando en las últimas semanas, ¿no? Y Miguel Marcos siempre han sido la pareja perfecta. Para Belén, su Miguel es el único que ha demostrado que la quiere por ser la Belén Esteban de la calle. La verdad que es el único que no ha salido a la palestra, no ha dado declaraciones, no ha querido nunca hablar. En teoría, en teoría, la quiere por como es, ¿no? No la televisiva, pero todo eso parece ser un espejismo. A la redacción de fiesta ha llegado una información que apunta a que Belén y Miguel podrían estar viviendo una de sus peores crisis de pareja. Belén Esteban tenía pensado radicarse por un tiempo en Estados Unidos. El pasado 7 de julio, Miguel Marcos cumplía... Bueno, eso de quedarse en Miami es si le llega una oferta. Pero bueno, también dio a entender, ¿no? Que ya se lo he dicho al Miguel y a mi gente para que se vengan para acá. O sea, dio a entender que contaba con ellos. Contaba con él. 36 años rodeado de su familia, pero con una gran ausencia. Su mujer... Hombre, esto sí fue feo, ¿no? El cumpleaños de él, no sé, yo, el cumpleaños de mi pareja, no me voy con un amigo a Canarias. Tendré fechas para irme a Canarias. Tendré momentos para irme a Canarias. Que me tengo que ir justo el fin de semana que cumple mi pareja los años que está que cumplir. La princesa del pueblo viajó a Canarias para ver a su amiguísima Anabel Pantoja. Dejando solo a su marido en un día tan especial. Y ni siquiera le felicitó en sus redes sociales. Le ha faltado aquí decir como acostumbra hacer todos los años. Playa, sol, fiesta y conciertos. Ese era el ambiente que reinaba entre las amigas. Y allí estábamos nosotros para preguntarle a la propia Belén. Es que no hay tema, o sea, pero no voy a entrar en nada porque... Esto fue el 9 de julio. Algunas personas quieren que entre, pero no le voy a dar ese gusto. Los rumores no cesaban. Y la falta de interacción en redes parecía sospechosa. La de Paracuellos decide poner tierra de por medio viajando hasta Miami. No sin antes dejar muy claro que la relación con su marido no pasa por ningún bache. Pues sí, le quiero con locura. Esto fue en el aeropuerto antes de marcharse ya Miami, ¿vale? Con el tema de Netflix, Álvaro y demás. Que no suba una foto a Instagram. Es que tengo que subirla con la gente que quiera. Yo subo lo que quiero. Esta es la afirmación de Belén. Pero este programa ha tenido acceso a las pruebas que demuestran que la pareja no estaría pasando por su mejor momento. Bueno, bueno. Pues viene fuerte la cosa y además, Mónica, creo que tienes información al respecto. Y ahora la periodista que os dije, una tal Mónica, no sé el apellido, no lo dicen. Es que hay mucha gente nueva últimamente en Telecinco y más ahora en verano. Vamos a ver qué es lo que dice porque trae información sobre esa discusión que han tenido en plena calle. Pues así es, efectivamente. El otro día me confirmaban un suceso que ocurrió en una calle muy concurrida de Madrid. Estamos hablando, para centrarlo en fechas, pocos días antes de la marcha de Belén Esteban a Tenerife. Bueno, a Tenerife, no a las palmas con su amiga. Es decir, antes de ir a ver a Anabel Pantoja, antes del cumpleaños de él y, por supuesto, antes de haberse marchado a Miami, claro. Y es verdad que durante este tiempo hemos estado hablando si hay rumores de crisis, si no lo hay. La propia Belén ha entrado en el programa para desmentirlo. Pero lo que ocurre... Claro, el desmentido del 9 de julio, que fue... no sé si fue posterior o no, pero sí que es cierto que eso pudo ser un momento puntual. O un momento puntual de crisis durante una, dos, tres semanas, un mes, no lo sabemos. Y que tras el desmentido de Belén Esteban, a lo mejor a día de hoy esté todo bien, ¿no? Pero claro, no lo vamos a saber hasta que pase el tiempo. Cuando pase el tiempo, desde luego nos enteraremos. Si van a separarse, nos enteraremos. Y si siguen juntos, pues seguirán callando bocas, ¿no? En ese día y a esa hora te da una pista de lo que podría estar atroesando la pareja. ¿Qué es lo que ocurre, Mónica? Estamos, son las... ya te digo, a primeros del mes de... poco antes de que ella se fuera. Son las 12 de la mañana de un día de diario. Y lo que me cuenta la persona que lo ve todo, y además es una fuente muy fiable... Estas cosas me hacen gracia siempre, pero bueno, vamos a querérnosla, ¿no? Una fuente muy fiable. Llega un coche oscuro, un todoterreno grande. Lo deja aparcado en segunda fila. Del coche se baja Miguel, el marido de Belén. Se acerca al coche, le abre la puerta. Y en ese momento ellos ya me cuentan que venían discutiendo. Que tenían una discusión muy acalorada. A ver, primera cosa que me hace agua. Si vienen en un todoterreno oscuro, me imagino que es el típico coche de privado. Con los cristales tintados y que tú no ves lo que pasa dentro. Pero bueno, primera cosita que me hace agua. No se ve discutiendo porque seguramente tendrán los cristales tintados. Pero bueno. Tanto es así el tono en el que se llegó a alcanzar en plena vía pública de esta calle relativamente céntrica de Madrid. Que todas las personas que estaban allí estaban muy sorprendidas. Porque Belén no escatimó en gritos. Y en gestos con la mano. Vale. Y ahora yo os digo, ¿vale? Os propongo. ¿Ustedes creéis que en una calle concurrida de Madrid, Belén Esteban sale gritando? ¿Y nadie graba? ¿Con su móvil? ¿Y lo suba a redes sociales? A lo mejor lo graba, ¿qué te digo yo? Una señora o un señor de 50, 60 años que no tiene redes. Pero por WhatsApp se lo pasa a sus hijos, a la familia, a los amigos. ¿Creéis que ese vídeo no hubiera acabado, filtrado, subido a redes sociales? Belén Esteban gritándole a Miguel Marco. Es que aquí es donde me hace agua. La verdad, yo os digo la verdad. Me gustaría deciros, pues sí, parece ser que... Bueno, pero ahora que estoy escuchando esto, me hace agua. Me hace agua que estén discutiendo dentro de un coche oscuro. El típico 4x4 que seguramente tendrá que estar extintado. Y no se ve lo que pasa dentro. No, se veían desde dentro ya discutiendo. Mentira. Y segundo punto, una calle concurrida. La gente con las manos en la cabeza, como diciendo esto que es. Y nadie graba. Y no se lo pasa que entre ello y acaba en redes sociales ese vídeo. Raro, ¿no? Ella se ve que está sensiblemente enfadada. Y yo lo que pregunté es, bueno, ¿y cuál es la reacción de Miguel? Y en todo momento me dicen que Miguel se queda cuajado. Que se queda pasmao. Que no se atreve a rebatir nada. Ni llevarle la contraria, ni decir nada. Ni frenar a Belén en su ataque de enfado que ella tenía. Y se queda petrificado viendo la reacción de la que es su mujer. Y luego todo eso se hilvana. Pues con la supuesta crisis que apareció. A ver, hay indicios de que hay mal rollito. Hay indicios, pero son un par de indicios los que tenemos. Tampoco tenemos gran cosa, ¿vale? Entonces, yo no sé si ellos hablaron. Bueno, no estoy el cumpleaños porque me invitan a Belén y luego me voy a Miami. Pero te compenso y en vez del sábado, el lunes vamos a cenar por ahí. ¿Vale? Ahora que ya se ha quedado sin Sálvame. Yo qué sé, ¿sabes? Que no sabemos. Pero a mí hay cosas que me descuadran. Hay cosas que me descuadran realmente. Que no haya un vídeo por ahí circulando de este enfado. Cuando han discutido en medio de la calle y los móviles, cualquier asasín, en un segundo ya está grabando. Yo, sinceramente, me cuesta creerlo, ¿no? Aparentemente están sufriendo, aunque la propia Belén, insisto, ya ha entrado en el programa, lo ha desmentido. Pero ya sabemos todos cómo son los matrimonios. Pasan por altos, por bajos. Sí, puede ser que hayan tenido un pequeño bache. Pero hay cositas que en el vídeo de hoy que os he puesto, los audios de hoy de fiesta, que no me terminan de cuadrar. Sobre todo lo último que os he dicho. No sé vosotros qué pensáis. Dejarme vuestras impresiones, vuestros comentarios en la cajita. Un saludo.